¡Hola! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desearé a vosotros! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Felicidades Marco! Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Aquí os dejamos todos los perfiles de Instagram para que vayáis corriendo, corriendo a seguirnos Y también el TikTok, que es el mismo nombre, ¿vale? Y bueno, si no os queréis perder el super hiper mega cumpleaños que le hemos preparado a Marco Que él no tiene ni idea de nada porque es un super cumpleaños sorpresa ¿Qué tienen que hacer? ¡Quedaros con nosotros! ¡Dentro día! ¡Hola Marco! ¡Hola! ¿Cómo vamos a empezar el día de tu cumple? Desayunando en la calle ¿Y qué has pedido para comer? Pues no sé ¿Churro, no? Sí ¿Entonces por qué dices no sé? Yo no he pedido churro Bueno, no he pedido una vermelada de chocolate ¿En serio? ¿No va a comer churro? No Anda, pues yo me creía que iba a comer churro Bueno, tú habrás pedido churro para mí, ¿no? Sí Ah, bueno, entonces vale, te perdono ¿Qué estás haciendo? Probando filtros ¿Probando filtros? ¿Paula, qué? ¿Qué guapa está con las gafas, hija? Sí, así Lo que pasa es que ahora se te ve todo el reflejo de las luces Y no se te ven los ojos Así, así, para abajo Hola, Lucía ¡Uh! Te pillé comiendo Lucía se está comiendo una palmera de huevo kinder ¡Qué bueno! Bueno, después de desayunar Marcos y papá se han quedado en el coche ¿Y qué vamos a hacer, chicas? Ya vas a comprar un regalo a Marcos No, un regalo no, vamos a comprar las cosas Es verdad, las decoraciones Vamos a comprar la decoración para el cumple de Marcos Pero Marcos se ha quedado con papá en el coche Claro Porque no lo puede ver, porque es una sorpresa Así que si queréis ver lo que le compramos Seguid con nosotros Seguid con nosotros Justamente Marcos nos dijo ¡De fútbol! Mira todo esto A ver, mira Vamos a coger un mantel de fútbol Venga, ese Vale, pero a ver, ¿cuál es el más grande? Este Este es más grande, dos metros Sí, dos metros de pico Venga Le vamos a coger el mantel Le vamos a coger esto, ¿vale? Para ponerlo así en el techo Vale Pero solamente está en este o este ¿Cuánto tiene este? Cuatro metros Ese es este más chulo A ver, mire cómo es ¿Este o este? Este Vale Mira, de platos estos De estos platos Le vamos a coger estos vasos Además, mira cuántos trae Trae seis Ay, el cancillo a Lucía está más chulo Vale, le hemos cogido los vasos Los platos El mantel La guirnalda No, pero se los estamos cogiendo verdes Ah, vale, vale Estamos cogiendo verdes ¿Y le cogemos esto de feliz cumpleaños? Venga, vale No, porque ya le hemos cogido este A ver, le hemos cogido el otro ¿Dónde lo vamos a colgar? Se cae esto Está ligando Vale Vale, y le cogemos una servilleta, ¿no? Vamos a cogerle esta servilleta, ¿vale? Venga ¿Y qué más falta? Yo creo que ya está Pues, ya está ¿Le cogemos algo de este para echarle fotos? Vale Venga, sí, está guay Esto está súper gratis ¿Y globos? Venga, dale Hay unos globos Oye, ¿te imaginas que hay globos con forma de pelota de fútbol? Es que mi compañero Bueno, los globos son redondos Bueno, ya, pero en plan con dibujos Bueno, vamos a buscarlo De fútbol ¿En serio? ¿Se tozó los globos? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga He dicho en serio porque en plan Venga, le ponemos un par de globos Qué casualidad Venga Venga, vamos a buscar globos Venga, vamos Bueno, chicos Ya hemos comprado toda la decoración para el cumpleaños de Marcos Que vosotros ya lo habéis visto Pero Marcos no No Marcos, ¿estás nervioso? ¿De qué crees que puede ser tu decoración? No sé No se lo vamos a decir hasta por la tarde Porque le vamos a tapar los ojos ¿A que sí, chicas? Sí Igual que hicimos en el cumpleaños de Lucía Que todavía me acuerdo Qué rápido ha pasado el año Ah, visto Os vamos a dejar por aquí Por aquí, por aquí arribita Os voy a dejar el cumple de Lucía Para que lo veáis después Cuando terminéis de ver este vídeo ¿Vale? Bueno, ¿ahora dónde vamos? Ahora vamos a comer ¿Y dónde vamos a comer? A casa Vamos a ir a comer al restaurante chino ¡Mmm, qué rico! Venga, pues vamos a comer Que tengo un montón de hambre Y, bueno, vamos a comer Hola, hola chicas Hola Al final, ¿qué? Queremos cambiar de planes, ¿no, Marcos? Sí Porque tú no querías chino, ¿no? Y nos hemos venido a comer aquí Al restaurante A la playita Anda que no Mira, Marcos Y la Marcos ni me hace caso ya Marcos ve arena Es un monito ¿Tenéis hambre, no, Paula, ya? Yo sí Paula ha comido pan Y ya se lo está comiendo Venga, pues vamos a pedir la comida Venga Bueno, y después de comer Un buen helado Lucía, ¿de qué te lo has pedido tú? De... De Kinder De Kinder ¿Y tú, Marcos? De Oreo A ver ¡Uala! Pero qué bueno, ¿no? Con el frío ¿Qué haces con mi otro helado? ¿Te va a resfriar? No Porque ya hace un sol ¿Verdad? Hace sol Y hace calor Y hace calor, ¿verdad? ¿Y tú, Paula? Yo de Ferrero Rochelle Y de Chocomón ¡Ala! Yo me lo he pedido De frambuesa Y de... De yogur griego Qué bueno que sí Ajá ¿Vamos a dar un pasito por la playa? Venga, vamos Venga, vamos Bueno, chicos Ya le hemos preparado Toda la sorpresa A Marco Y mirad cómo ha quedado ¡Qué bueno está todo! Y le vamos a poner Un antifaz Y lo vamos a traer Mirad cómo reacciona ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Preparado? ¿Listo? No, no, todavía no Estoy viendo cosas de fútbol ¿Preparado? ¿Listo? ¡Adiós! ¡Humpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Eso nos da para, Marco ¡No nos da para! ¡Dopla! ¡Dopla! Y además una súper sorpresa que no teníamos ni pensado ni nada que ha soplado la vela con tu amigo Marco, que guay ¿no? Casi nos quemamos los ojos Ay que Marco no había visto los regalos ¿Los quiere abrir? Venga siéntete con Marco, corre Ayúdanos Marco Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra ¡Ese de Marco! ¡Hola! ¡Qué guay! Mira échele Pablo y Lucía, échele Pablo y Lucía ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Cuántas? ¡21! ¡Qué guay! ¡Sí! Marco se ha desmayado Venga, otro, este de mamá Toma A ver, no, este de Lucía Venga, que lo abra, que lo abra, que lo abra ¡Qué guay! A ver, a ver, a ver... ¡Otro! 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 No veas ¡Que lo abra! A ver... Uuuuuh, que guay Venga, otro Bueno, venga, de mamá y de todo Venga ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ay no! ¡Eso te muerde! ¡Súbelo! ¡Súbelo para arriba! ¡Eso te muerde! ¡Eso te muerde! ¡Es bueno! ¡Te vas a... ¡Qué guay! ¡Te vas a extraer el dedo! ¡Te vas a extraer el dedo! ¡Te vas a extraer el dedo! ¡Qué guay, Marco! ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿Pues merendamos? ¡Venga, dale! ¡Venga, corre! ¡Vamos a merendar! Bueno, ya hemos comido y nos hemos enterado que nos ha dicho un pajarito que los Reyes Magos van a pasar por al lado de casa y hemos venido con los niños a verlos ¡Mirad estos tres, mirad! ¡Paula! ¡Vas volando como un rayo, eh! ¡Con los patinetes de ahí voy! ¡Hola! ¡Mira cómo vuela, Paula! ¡Mira cómo vuela! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Van volando! Y Marcos también. Marcos no quería el patinete eléctrico. Hoy Marcos hace ejercicio. Bueno, hola Marcos. ¿Quién ha venido a verte? ¿Por tu cumple? Marcos. Su otro amigo Marcos. ¡Hola Marcos! Marcos, ¿a quién vais a ver? A los Reyes Magos. A los Reyes Magos. A los Reyes Magos. ¿Y no estáis nerviosos? Eh... Eh... Por una parte no y por otra sí. Sí, yo creo que estáis muy nerviosos. A ver cómo muy nerviosos estáis. A ver cómo estáis siendo nerviosos. Mira, 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 mira. ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puede, Marcos no puede! ¡Ay! ¡Que no puedo, que no puedo! Hoy no vienen los Reyes Magos. Vienen mañana. Pero hoy van a pasar por aquí, por al lado de nuestra casa. ¿Que sí? No. Sí, van a pasar. No, van a pasar en coche. Además, unos coches súper chulos. ¡Oh! Se los vamos a partir. Ay, que Marcos está súper nervioso. Vamos a esperar a que vengan. Venga, vamos a esperar a que vengan los Reyes. Yo quiero irme ya para verlo hoy. Sí, ahora van a pasar por aquí, por al lado tuya. Nosotros estamos esperándolo. ¿Por aquí? ¿Dónde? Sí, van a pasar por la carretera. ¡Vamos a ver! ¿Dónde estás tú? Sí, estamos aquí. Estamos aquí. Y van a pasar por aquí. Usted está aquí. Y vale, estamos aquí. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡El Espíritu! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué es el Espíritu! ¡Portalo! ¡Portalo! ¡ Bunu! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¿Tú también, Marco? Sí ¿Tú también? Sí 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 ¡Vale, arenas! Bueno, no ¡Corre, corre, corre! ¡Torra! Bueno chicos, como habéis podido comprobar, estamos súper entretenidos jugando al juego que le hemos regalado a Marcos por su cumple Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Os recuerdo que nos sigáis en nuestras redes sociales Que os dejo por aquí nuestros perfiles de Instagram Y Marcos, ¿te ha gustado la sorpresa de tu cumple? Sí ¿Cuánto? Mucho ¿Mucho? ¿Pues nos despedimos de los Paul Lover y sigamos jugando a serpientes? ¡Sí! ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Y bueno Paul Lover! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Si te ha gustado dale a like, suscribirte y activa la campanita ¡Adiós! ¡Hasta luego un nuevo vídeo! ¡Muchos besos! ¡Más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un agricultural nombre sin primero